Dice Morcilla de Control, que gran banda, Cool and the Gun, seguimos peleando en el invierno con esta locura de verano, álbum Light of the World 1974 Dice Morcilla de Control Pude el charri para mí. Luego de esto el tema completo en el canel, a The Channel. Con el dedo pulgar punte a charri para mí. Pueden escucharlo completo en el canal. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!